Oración al Arcángel San Miguel para pedir la reconciliación de parejas separadas. San Miguel Arcángel, tú como luchador solitario, que ayudas a las parejas que se han separado, porque siempre das tu mano para ayudar en las disputas o problemas de la pareja. Hoy, ante ti, me postro con humildad para que me ayudes. Mi poderoso Arcángel San Miguel, te pido que intercedas entre mi pareja, aquí el nombre de tu pareja, y las fuerzas del mal, para que pueda ver el camino hacia la reconciliación. Arcángel San Miguel, te pido que luches por mi felicidad. Te pido para que pueda resistir esta agonía que siento dentro de mí, por la falta de mi amor de vida. Mi querido Arcángel San Miguel, te pido a que el hombre de la pareja venga a mí con el corazón abierto, y pueda verme como su amor. Te pido que intervengas en la reconciliación para unir nuestras almas, y que todo quede en paz, y pueda llegar con sus pies al hogar que le corresponde. Quiero que llegue con amor, paciencia, y que sea la persona que siempre fue. Arcángel San Miguel, aquí en la fuerza de Dios, te fortaleció e ilustró tu sabiduría. Abrazó tu amor, quiero que me concedas la fortaleza, para que pueda tener paz, por la espera que mi pareja, aquí el nombre de su pareja, se reconcilie conmigo. Amado Arcángel San Miguel, ayúdame a resistir la tentación de conocer otra persona que quiera ocupar su lugar, que es la razón que te ruego que me concedas lo que te pido. Quiero que me ayudes para reconocer mi culpa que hay en mí. Señor Dios, que junto al Arcángel San Miguel, pido para que, abrazado en él, merezca el patrocinio de la Sagrada Virgen, para que también interceda por mi reconciliación, y en especial, en la hora de mi clara felicidad, bajo tu poder divino. Arcángel San Miguel, sé que con tu poder, y fortalecido con los santos sacramentos, por medio de ellos, y la intervención de la Santa Virgen, me concederás lo que anhelo de corazón, para que mi felicidad sea completa en la vida. Amén. Reza dos Padres Nuestros y un Ave María.